El sur de Italia fue uno de los destinos elegidos por Francisca y su esposo Francesco, para disfrutar de unos días de descanso en compañía del fruto de su amor, su hijo Gennaro. La conductora dominicana compartió este fin de semana, a través de su perfil de Instagram, unas fotos familiares en las que posa junto a su esposo y su primogénito, desde la paradisiaca costa amalfitana. Momentos, mira quien anda fascinado oliendo limones en Italia, escribió Francisca junto a las imágenes. Unas imágenes que Francisca muestra su cabello al natural, un detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores, y esa publicación recibió cientos de comentarios. No sabía que tenías el cabello así de chino, yo lo tengo igual, que hermosas fotos, me encanta tu cabello así al natural, yo pensaba que lo tenías largo y lacio, tu cabello al natural es hermoso, se puede leer en otro de los comentarios. Recordemos que Francisca lleva mucho tiempo utilizando pelucas en su programa, Yo las estoy usando porque quiero recuperar mi cabello, le quiero dar un break, explicaba meses atrás la presentadora, y dijo que no le daba pena decirlo porque las pelucas estaban de moda. En la caja de comentarios, dime que opinas.